Si entraste a este video es porque seguramente has visto algún short o videos por alguna otra red social sobre estos particulares seres, los Skibity Toilets. Videos que a simple vista podrían aparentar carecer de total sentido, pero que conforme estos avanzan y se desarrollan, van mostrando una historia cada vez más interesante. La cual incluso ya se está trabajando para llevar a un juego móvil, en donde seguramente se resolverán aún más dudas sobre esta extraordinaria historia. La cual el día de hoy voy a tratar de explicar desde mi punto de vista, ya que no cuenta con una completamente oficial y esta se sostiene mayormente de teorías propuestas por la comunidad. Si, al igual que cierto juego que conozco y que también me dedico a explicar su historia. Sin embargo, como esta historia tampoco ha concluido en su totalidad, no puedo explicar todo el lore de los Skibity Toilets de principio a fin en un solo video. Ya que este aún no termina y seguramente se irá expandiendo y cambiando constantemente. Por lo que iré actualizando esta serie de videos a la par que continúa la serie de los Skibity Toilets. Y en este video, abarcaré únicamente los orígenes de estos extraños seres y las motivaciones que los llevaron a cometer todos estos actos. Así que no olvides dejarme ese glorioso like si es que quieres que continúe con esta serie de videos. Así como suscribirte y activar la campanita para mantenerte siempre actualizado tanto de la historia de los Skibity Toilets, así como la de Fortnite. Que créeme, también es muy interesante y da para hacer muchísimas teorías. Capítulo 1. Orígenes. Antes de comenzar a explicar de lleno esta historia, es importante aclarar que su creador, Dafuk Boom, ya había compartido una serie de videos antes de comenzar con los Skibity Toilets. Los cuales parecen pertenecer al mismo universo, pues algunos de sus personajes podrán ser vistos posteriormente en la serie de Skibity Toilets. Siendo tal vez uno de los más importantes este individuo, el cual será el primero que veremos cantando la famosa canción que caracteriza a estos seres, Skibity Boom, Yes, Yes. Y quien posteriormente, sería también el primer Skibity Toilets en hacer acto de presencia. Además, también es importante aclarar que el mundo en el que se desarrolla esta historia, es evidentemente muy diferente al nuestro, pues se puede observar fácilmente que en este lugar convivían de forma pacífica, seres de todo tipo. Esto claro, antes de la llegada de los Skibity Toilets. Por lo que seguramente estos particulares seres fueron exiliados, o bien, posiblemente se escondían entre las sombras de este extraño mundo, haciéndose pasar como seres humanos y viendo como todos los demás seres convivían en paz y armónicamente, mientras ellos eran desplazados e ignorados. Razón por la que comenzarían con este ataque en contra de quienes los hicieron a un lado. Es aquí donde ahora sí, comienza esta historia, con el primer Skibity Toilet haciendo aparición, el cual después de interpretar la icónica canción, ataca a quien estaba grabando dicho suceso. Posteriormente, vemos como otro individuo se dirige a lo que parecía ser un elevador, el cual también ha sido tomado por los Skibity Toilets, dando los primeros indicios sobre el comienzo de una posible invasión. Pues ahora se nos mostraban tres Skibity Toilets en lugar de solamente uno, como en el primer video. No obstante, todo se saldría de control llegando al episodio 3, donde se nos muestra como los Skibity Toilets han comenzado a tomar ciudades enteras, y formando pequeños ejércitos, pero con seres de gran tamaño. Los cuales de nuevo atacan únicamente al individuo que se encontraba grabando esta situación, mientras que parecían ignorar al resto de civiles. Lo cual es importante que recuerdes, pues será de suma importancia para el resto de la historia. Durante el episodio 4, sucede algo bastante interesante, pues se nos muestra como los Skibity Toilets pueden transformar a seres humanos en Skibity Toilets sin necesidad de tan siquiera atacarlos directamente. Además, también podemos ver como en este restaurante se utilizaban Toilets en lugar de sillas tradicionales, lo que podría confirmarnos que los seres de este mundo deshumanizaban a los Skibity Toilets, y los veían como seres inferiores. Lo que los llevaría a comenzar un ataque contra este mundo, o bien que como parte de la invasión Skibity, algunos de los asientos tradicionales hayan sido reemplazados por Toilets, esto para facilitar el proceso de transformación de humano a Skibity. Aunque también podría tratarse de una emboscada, en donde estos aparentes seres humanos estaban preparándose para acorralar al hombre de la cámara, y mostrar que estos aparentes seres humanos en realidad se trataban de Skibity Toilets. Y sí, aquí el hombre de la cámara nuevamente es atacado directamente. Como pequeño dato curioso, existe una variante de los Skibity Toilets llamados Skibity Sleep Walk Toilets, lo que también parece confirmarnos que los personajes vistos previamente a la serie de los Skibity Toilets, pertenecen a este mismo universo como comenté al inicio del video. Sin embargo, este mundo no se dejará conquistar tan fácilmente, pues en el episodio número 5, comenzamos a ver un contraataque por parte de la civilización que habita este lugar, con la esperanza de poder repeler esta amenaza. No obstante, esta civilización sigue subestimando el poder de estos seres, los cuales cuentan con una fuerza y ejército formidables. Pero una vez llegando al episodio número 6, vemos que aparentemente los Skibity Toilets han logrado finalmente su cometido, por lo que celebran con el resto de seres humanos, pues parece que finalmente han logrado incorporarse a este mundo y ser aceptados. Sin embargo, esto no podía quedarse así, pues ellos estaban obligando a la civilización de este mundo a que los aceptaran por la fuerza, imponiendo un régimen de miedo y terror. Por lo que durante el capítulo 7, veremos el primer ataque directo en contra de los Skibity Toilets, orquestado por un ser completamente desconocido, el cual, sin saberlo, terminaría desatando una nueva ola de ataques entre dos bandos de gran poder. No obstante, esta es historia para otro video, así que si te gustó y quieres saber más sobre esta particular historia, no olvides dejarme ese glorioso like, un bonito comentario, así como suscribirte y activar la campanita para no perderte de ningún nuevo video. Te recuerdo que me apoyas demasiado al utilizar el fabuloso código Shabby en la tienda de Fortnite, así como uniéndote como miembro del canal. Tampoco olvides mandarme tus capturas a mi servidor de Discord o a cualquiera de mis redes sociales para aparecer en próximos videos. Todos los enlaces los podrás encontrar en la descripción y en el comentario fijado. Pero sin nada más que decir por el momento, yo soy Shabby y me despido, nos vemos en un próximo video, hasta la otra, adiós. Gracias por ver el video.